Este día miércoles de Informe Regional vamos a continuar con más información y vamos a hablar de un tema que preocupa por supuesto a muchos padres que tiene que ver con la educación. Bueno, estamos transitando el segundo día de paro docente, lamentablemente un escenario que se repite año tras año en la República Argentina y por supuesto en la provincia de Santa Fe. Pero cómo impacta esto en la educación y también teniendo en cuenta dos años de pandemia donde la asistencia fue bastante irregular. Es por eso que estamos en contacto con una psicopedagoga licenciada en psicopedagogía para poder reflexionar sobre esta actualidad. Eugenia, buen mediodía, ¿cómo estás? Y convoca a tantas personas en este comienzo de ciclo lectivo diferente a lo que fue 2020 y 2021. Bien, uno se plantea... Sí, 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 decime. Sabemos que es un comienzo de año diferente porque se dieron muchos cambios este último tiempo y bueno, venimos de una pandemia. Uno se plantea como padre esta preocupación de cómo va a afectar en el futuro, cómo se van a poder desenvolver, desarrollar en los diferentes años, porque continúan pasando de año también. ¿Cómo afecta y cómo impacta todos estos procesos que van aconteciendo en la vida de cada uno de los niños? Bien, en principio me parecería importante resaltar que el viernes 25 de febrero se dio el cierre de ciclo lectivo de lo que fue 2020-2021, dos años donde la escolaridad se vio atravesada por la presencialidad y la virtualidad y donde, bueno, las modalidades fueron totalmente diferentes y los alumnos, las familias y los docentes debieron adaptarse a estos cambios que se dieron en el marco de una pandemia. El Ministerio de Educación lo que propone es que estos niños y adolescentes que hayan atravesado alguna dificultad o algunas trayectorias con ciertas complicaciones puedan ser promovidos y recuperar esos saberes durante lo que es el transcurso de este año, de este 2022. ¿Qué se plantea, digamos, que los contenidos que no se lograron acreditar se puedan recuperar y se puedan trabajar y que se puedan centrar en una enseñanza donde el docente pueda acompañar esta trayectoria y que no se genere una brecha en los aprendizajes y que ningún chico quede excluido del sistema educativo por cómo se dieron las condiciones bajo la pandemia? ¿Cuál es la cuestión? Que la vuelta a clases, primero que es algo buenísimo que se pudo dar este año ya con presencialidad plena pero el foco lo debemos seguir poniendo en nuestros niños y adolescentes que son quienes se han visto de alguna manera más perjudicados o atravesados por tantos cambios. Entonces, ¿cuál es la situación o lo que consideramos importante? Es evitar que se siga generando esta brecha escolar ocasionada por la pandemia donde la escuela se pueda centrar otra vez en la transmisión de conocimientos, de contenidos que implique la colaboración no solo de los docentes entre sí sino de los alumnos, de los padres pero sin perder de vista el derecho a la educación y es que todos los alumnos puedan ir a la escuela porque la escuela es el lugar propicio para garantizar este derecho a la educación y cuando hablamos de educación, hablamos de educación inclusiva de una educación que sea para todos de una educación igualitaria que pueda acomodarse en la medida de las posibilidades a todas las necesidades de todos los niños y adolescentes que la estén transitando. Eugenia, celebramos que los niños estén en las aulas que puedan adquirir y recibir esta educación que estamos hablando pero también es una preocupación que está presente en muchos de los padres y que tiene que ver con aquellas materias adeudadas y principalmente hago hincapié en lo que es la educación secundaria con estas nuevas disposiciones de parte del Ministerio de Educación que tiene que ver con las escuelas técnicas más precisamente que pueden adeudar hasta 6 materias y pasar de año. ¿Esto perjudica a los alumnos? En realidad, a ver se trata de una es una posibilidad de poder recuperar algo que no se dio en el marco de lo que fue la virtualidad y de las pocas clases que hubieron pensémoslo como una posibilidad de reforzar aquello que no se dio y que es una nueva instancia de aprendizaje toda instancia que permita a los chicos aprender no será en el marco de lo ideal pero sí va a permitir que puedan acceder a contenidos o hacer una trayectoria acompañada que puedan tener la presencia del docente ya y no desde casa desde una computadora donde también puedan compartir con sus compañeros sus inquietudes sus saberes entonces bueno tomemos como hoy por hoy esto es lo que se presenta y tomemos la posibilidad de que bueno las cosas no se dieron como pensaban pero se van a poder seguir dando aprendizajes y sabemos que no se trata solo de aprendizaje pedagógico ir a la escuela es mucho más que eso digamos que aprender contenidos sino que los alumnos van a socializar a compartir con otros estamos ante un cambio de paradigma una escuela una escuela inclusiva una escuela donde se pretende que los alumnos convivan unos con otros con diferencias y con y con distintas oportunidades entonces pensarlo que si bien tal vez no sea de la forma ideal es una nueva oportunidad y es un nuevo año y cada nuevo año nos presenta esta posibilidad de de mejorar o de o de cambiar aquellas cosas que no se dieron como eran esperadas o como estábamos acostumbrados antes de la pandemia y además me imagino que estamos frente a otros niños totalmente distintos de los que podemos pensar antes de la pandemia claro se están acostumbrando muchos de ellos han comenzado otros niveles en pandemia en plena pandemia tratar de acostumbrarse cuáles son los consejos que se podrían dar desde tu parte a los padres para poder acompañar este proceso principalmente es esa la palabra es acompañar desde qué lugar desde la desde la escucha atenta desde el mirarse desde el el poder acompañar esos miedos esas incertidumbres eh a través de la palabra de desde el estar pero el estar en presencia si el poder establecer rutinas que sean claras organizadas que este volver a comenzar eh implique volver a conectarse mandas en las sociales si no sé si me decían algo se cortó no 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 te escuchamos te escuchamos te escuchamos atentamente en lo que es como vos decías esta palabra clave que es poder acompañar acompañar a los chicos en todo este proceso que claro que sin duda es eh muy que como decíamos es dinámico y todo el tiempo nos vamos presentando con nuevas nuevos cambios en lo que tiene que ver con este cambio de paradigmas que vos también hacías hincapié acostumbrarse también tiene que ver a lo que es esta nueva educación tal cual y algo que nos enseñó también la pandemia flexibilizar y a saber que no sabemos qué pasa mañana todo el tiempo estamos acomodándonos a las cosas que van surgiendo y y bueno eso es un aprendizaje para la vida también la capacidad de flexibilizar y de adaptarse constantemente y hemos visto podido porque tanto las familias como los docentes como los alumnos han podido adaptarse a esto bien o mal quizás hubiese sido de otra manera y no hubiese sido eh eh lo ideal que se dé de esta forma pero bueno hay situaciones que son imprevistas y estamos preparados para eso para flexibilizar y y y bueno para 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 sostener estos cambios y y llevar adelante lo mejor posible porque creo que se sumieron voluntades y que todo el mundo dio de decir lo mejor para que para que bueno para que podamos terminar este ciclo 2020 2021 y iniciar este 2022 con muchas más expectativas volviendo a a lo que es la presencialidad plena con menos protocolos con menos cuidados y con y con bueno con la posibilidad de revincularse de reconectarse desde otro lugar eh entre docentes y y alumnos y familias Eugenia me imagino que también es un desafío para para los docentes porque no fue igualitario este acceso a la conexión para todos los alumnos eh en el momento de la pandemia claro no todos tenían acceso si fue un gran desafío para todos o sea los docentes para poder conectarse y empezar a aprender desde nuevas plataformas nuevas formas de educar para las familias también muchas no han tenido acceso a medios virtuales o han tenido que acceder en una situación donde todo era tan complejo y los niños mismos en esta necesidad de contacto de relación con otros de hacerlo de una forma tan distante pero bueno es algo que les ha tocado a todos desde el quinto lugar sabemos que los docentes han hecho un gran trabajo y han puesto mucho de sí y han tenido que hasta hacer inversiones desde su bolsillo para poder llegar a todas las familias a todos los alumnos y aquellos que no podían llegar a través de algún medio virtual por experiencia en trabajo en el consultorio y en escuelas hemos visto que han tratado de que llegue el material y la información a todos acercarse con un papel con una fotocopia con un cuaderno para que todo el mundo pudiera quedar incluido en esta nueva educación durante este tiempo de pandemia Bien un gran esfuerzo que se hizo desde todos los sectores Eugenia te agradecemos muchísimo por este contacto por este tiempo también por ayudarnos a reflexionar con estos temas que nos tienen tan preocupados que es la educación Les agradezco a ustedes nuevamente el espacio mi deseo para este año es que en esta etapa de pospandemia se logre una presencialidad plena como la que se inició más allá de los paros y de las situaciones que pueden darse todavía y que bueno sea un año escolar lleno de oportunidades para todos que no perdamos de vista el derecho a la educación a la inclusión y que bueno que cada uno desde su lugar podamos seguir poniendo nuestro granito para llegar a todos y que volvamos a tener acceso a lo que es la educación la educación presencial fundamentalmente Muchas gracias Eugenia Ayer hablábamos con una psicopedagoga para poder analizar en estos tiempos tan importantes de cambios que vamos atravesando que somos testigos estos dos años de pandemia que sin duda ha marcado mucho a niños a adolescentes a jóvenes que han enfrentado y han tenido que transcurrir esta educación de una forma distinta desafíos que se van presentando pero como decía Eugenia tratar de acompañar estos procesos sonidos